Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós mujer, adiós para siempre, adiós No volverán tus ojos a mirarme Y tus oídos escucharán mi canto Hoy lamentan los mares con mi llanto Adiós mujer, adiós para siempre, adiós No volverán tus ojos a mi llanto No volverán tus ojos a mi llanto No volverán tus ojos a mirarme Y tus oídos escucharán mi canto Hoy lamentan los mares con mi llanto Adiós mujer, adiós para siempre, adiós Adiós mujer, adiós para siempre, adiós